muy buenas a todos gente como están estamos en un nuevo vídeo para mi canal y muy buenas a todos gente como están espero que estén bien y bueno hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo brawl stars espero que les guste este vídeo bueno les comento un poco acerca de cómo he vivido brawl stars pero este es uno de los juegos que más viciados me me pasa el juego crean mí que es un juego que les recomiendo mucho si es primera vez que me están viendo pues bueno agradecería que dejara un buen like y se suscriben ya saben que esto no es obligatorio ni mucho menos para que ustedes puedan ver mis vídeos no es nada del otro mundo espero que les guste este vídeo como a lo largo de todos los vídeos que subí les voy a subir dos partidas para que ustedes puedan ver el nivel que tengo si ustedes que quieren que suba más broses pues ponganme en los comentarios si quieren que suba más clave real ya saben que mi contenido principal es Rumble Stars pero podemos variar un poquito el juego como puede ir variando un poco y bueno los dejo con las partidas y gracias por el vídeo de hoy adiós no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!